Bienvenidos a nuestro canal de nuevo donde entrevistamos gente interesante con temas interesantes relacionados a Bitcoin y hoy vamos a aclarar cómo está visto Bitcoin y cripto en general desde el punto de vista regulatorio en Uruguay. Para esto hemos invitado a la experta en la materia, Sandra Garín, es una abogada, para que nos aclare algunas dudas. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de que vayamos con las preguntas sobre la regulación, te quiero preguntar, ¿tú cómo entraste en el mundo Bitcoin y qué te motivó para estudiar esta rama de abogacía? Bueno, la verdad que mi ingreso al mundo Bitcoin fue un poco distinto al de otros colegas que ingresaron porque un cliente les consultó y tuvieron que estudiar el tema. En mi caso, yo soy bastante nerd. Mi test vocacional me daba matemática e ingeniería. Entonces, pese a que estudié Derecho, siempre estoy al tanto de los descubrimientos en materia tecnológica, de física, astrofísica, etc. A nivel de divulgación, no sé la parte matemática, pero siempre estoy al tanto de esos descubrimientos. Entonces, tuve noticias de la existencia de Bitcoin en 2013, pero como noticia de algo que estaba sucediendo en el mundo, no lo vi en principio como algo relativo a la profesión. Pero bueno, me interesé más o menos en qué consistía. Y después, sí, en base al ver el funcionamiento tecnológico, advertí tal vez algunos puntos de contacto en lo que tenía que ver estrictamente con la tecnología. O sea, que hice yo el camino inverso a Bitcoin, que fue más bien por la aplicación cripto y después se abstrayeron aplicaciones tecnológicas. Yo hice como el camino al revés. Y ahí, en ese momento, estudié algunas aplicaciones referentes a la prueba digital, a la evidencia digital. Lo que sucedió fue que, si no recuerdo mal, a fines del 2016, leí Sapiens, Breve Historia de la Humanidad, de Arari. En ese libro, Arari no menciona blockchain ni Bitcoin ni nada, pero sí habla del dinero y habla de lo que hizo que la humanidad avanzara en el sentido de que fue lo que tiene la humanidad diferente que hizo que hoy seamos la sociedad compleja que somos. Y él concluye que era la posibilidad de colaborar en gran número, y por ser gran número, con extraños, porque tenemos una capacidad limitada de conocer personas, y que eso lo hizo posible la creación de ficciones, ya sea Dios, el gobierno, las sociedades, etc. Todos, como tenemos una creencia común, podemos colaborar porque confiamos en que el otro se va a regir por unas reglas parecidas a las que nosotros tenemos, o iguales o parecidas. Entonces, en ese momento, que yo ya había estudiado un poco el funcionamiento de Bitcoin, dije, ah, bueno, pero esto abre la posibilidad de colaborar en gran número con desconocidos, pero además sin la necesidad de una creencia, digamos, de una ficción, sino de reglas matemáticas y de código que se puede entrar y verificar. Entonces, ahí en ese momento dije, entonces hay algo acá para ver desde mi punto de vista, porque mi profesión se basa básicamente en ver los temas de relacionamiento social desde el punto de vista jurídico, y ahí, bueno, empecé a interiorizarme, ya a esa altura habían algunos estudios, aunque específicamente en Derecho, pocos, entonces sentí la necesidad de profundizar mucho más en el funcionamiento de la tecnología para así aplicar normativa que ya existía, pero a la nueva realidad. Y en ese momento empecé a sacar pequeños artículos en los cuales me colaboraban ingenieros que aportaban la parte tecnológica, y bueno, por eso fue que me integré. Y después, digamos, vino el trabajo, o sea, que hice un estudio previo a saltar a la aplicación práctica. Es un camino un poco ortodoxo, digamos, en la entrada. Sí, pero te podemos considerar abogada bitcoiner. Sí, sí, sí. Bueno, mira, esta charla sobre todo la hacemos porque tú participaste en una charla que dimos en un business hub ahí en Uruguay, y todas las preguntas, o sea, nosotros hicimos la charla de bitcoin y resuelvese los dudas, y te acribillaron a ti las preguntas, era todo sobre regulación, cómo y cuánto, entonces vi la necesidad que la gente necesita. Es que es una preocupación que es natural, y que al principio no se advertía tanto, recuerdo que los primeros clientes que yo estuve al respecto, en realidad lo que fue en reuniones, yo les decía, mirá, te van a surgir estas y estas inquietudes, y al ver que efectivamente surgían esas inquietudes, ahí me volvieron a preguntar, entonces era como que me estaba adelantando lo que le iba a pasar, y ahora, claro, ya todas esas inquietudes son masivas, y por el momento para muchas de ellas no hay una respuesta de receta, digamos, hay que ser creativos. Sí, bueno, en fin, te robaste ahí el evento, así que... Un examen horario. Vamos a aprovechar y aclaremos algo para la gente que quiere saber cómo es el tema de funcionar con cripto en la vida real. Así que, bueno, la pregunta del siglo es la primera, ¿cómo es ahora la situación de regulatoria actual en Uruguay? En Uruguay no tenemos, por el momento, normativa expresa, tanto referente a activos virtuales, que sería como la categoría general dentro de la cual Bitcoin sería un tipo, y tampoco tenemos guías concretas, aunque han pasado cosas. Por ahora, en el momento, lo que hay es un documento de trabajo del Banco Central, que no es una norma, pero bueno, sirve para orientar. Lo que tenemos también es un proyecto de ley bastante básico, que lo que hace es le da competencia al Banco Central para regular los proveedores de servicios de activos virtuales, fundamentalmente con referencia a la prevención de lavado de activos y cualquier otra esfera de su competencia. Esto se hizo porque, en principio, saltó la duda de si el banco podía directamente emitir una regulación o necesitaba una regulación expresa que lo autorizara. Tenemos tres proyectos de ley. Además de ese proyecto de ley, hay dos adicionales que, en realidad, se dejaron un poco estar y hay consenso político en darle prioridad al proyecto de ley cuyo texto nació en el Banco Central y después se remitió al Poder Ejecutivo. Hay una consulta tributaria vinculante ante la DGI referente al intercambio de inmuebles por cripto y lo que salió ahora en mayo recientemente fue una guía de prevención del lavado de activos para activos virtuales dirigida a los obligados no financieros regulados por la Senaclav. Todo esto, más el ordenamiento jurídico nacional general. Esto que implica que lo primero que tenemos que ir a ver es la Constitución y el artículo 10 que consagra el principio de libertad establece que nadie está prohibido de hacer lo que la ley no manda o no prohíbe ni obligado a hacer lo que ella manda. Esto quiere decir que si algo no está expresamente prohibido está permitido por la ley. Esto quiere decir que ante la ausencia de una previsión expresa tanto los intercambios en cripto como cualquier actividad en cripto está permitida. Lo que no hay es una regulación que nos diga cómo hacerlo y así también surgen dificultades porque a veces los modelos con Bitcoin o con otros tipos de activos virtuales que se quieren implementar tienen un punto de contacto con modelos que ya están regulados. Entonces ahí surge la duda de si esa regulación aplica igualmente aunque estén los activos virtuales o no. Esa es la situación actual en Uruguay a lo que se le suma además las directrices que ha sacado Gafi el Grupo de Acción Financiera Internacional que si bien para aplicarse directamente necesitan una normativa interna que la interiorice digamos esas directrices internacionales o estándares que los haga uruguayos por decirlo de alguna forma sí hay un consenso de que en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo hay ciertos estándares que los oficiales de cumplimiento tienen que aplicar igualmente aunque no esté en una norma expresa. Esto está siendo estudiado por el derecho administrativo de los puntos de contacto que tienen estos estándares internacionales con la soberanía de cada país etcétera. Es un tema de teoría del derecho más general pero lo cierto es que pasa eso. Entonces lo que hay es por un lado alto grado de incertidumbre porque el que quiere hacer cosas con cripto de forma muy clara y muy blindada no encuentra ese marco pero también hay un ámbito de innovación que mientras que toda tecnología ha aprovechado siempre esas ventanas donde se pueden hacer determinadas cosas con una autorregulación que luego una vez salida la regulación hay que ver qué tanto el proyecto se puede adherir a la regulación o bueno o deba morir. Lo que pasa también es que Uruguay al ser un mercado pequeño a veces para los grandes proyectos cripto no es atractivo por la cantidad de usuarios que pueda llegar a tener además por la idiosincrasia del país por lo bien que funcionan los sistemas de pago etcétera a veces no es atractivo lo que sí puede resultar atractivo Uruguay desde el punto de vista de su regulación de la seguridad jurídica de la trayectoria y la reputación que tiene para hacer el hub de muchos proyectos que se establezcan que tengan como base o como holding Uruguay y de ahí vayan a otras jurisdicciones. O sea si lo resumo es legal porque no es ilegal Exactamente lo que sucede es que a veces la gente suele olvidar el principio de libertad y vivimos en un ambiente tan hiperregulado que si no encontramos una norma expresa que considere nuestra situación de hecho creemos que no lo podemos hacer pero justamente al aprender teoría general del derecho sabemos que las cosas no funcionan así tenemos una jerarquía normativa y siempre predomina la constitución tanto es así que si saliera una regulación inconstitucional porque por ejemplo impide o prohíbe la operativa concripto sin estar fundado en un interés general podría hacerse un recurso de inconstitucionalidad para que esa norma se desaplique en ese caso ¿no? Entonces esa jerarquía normativa determina que en principio todos tenemos una libertad claro que para las personas jurídicas y para las personas públicas el principio de libertad no es tan así ellos se rigen por el principio de especialidad y necesitan tener sus estatutos autorizados determinadas actividades para poder hacerlas por esto es que pasó que el banco central tuvo que modificar su carta orgánica para poder regular este nuevo fenómeno digamos algún ejemplo concreto si alguien quiere comprar o vender casa por bitcoin ¿se puede hacer? sí legalmente un notario lo escribe que se vende por tanto valor a cambio de bitcoin y queda todo legal es otro bien más es otro bien más que para los sujetos tiene un valor pecuniario entonces lo que sucede es que a veces el obstáculo no es jurídico sino que es de conocimiento me pasa que a veces viene gente y me dice no pero el escribano me dijo que esto no lo podía hacer porque no está previsto en realidad el escribano también es profesional del derecho y tendría que saber obviamente todo profesional tiene la elección de en qué temas asesorar o no una cosa es decir esto no se puede hacer y otra cosa es decir yo no lo quiero hacer porque lo desconozco por lo que sea busca un profesional que lo haga y en ese sentido hay muchos escribanos que sí se han capacitado que han establecido sus propios estándares de cómo hacer esta operación de qué cosas controlar de qué cosas chequear etcétera y se hace perfectamente este tipo de operaciones en Uruguay se ven haciendo por lo menos que yo tenga noticia desde 2018 en 2021 fue que hubo esta consulta tributaria vinculante a Estela de G y fue publicitada como la primer compra-venta entre comillas porque en realidad técnicamente es una permuta entre un bien y un mueble y algún activo virtual sin embargo ya se venía haciendo lo que hubo fue una consulta tributaria para saber cómo eso tributa igual el punto crucial de esa consulta tributaria hoy en día ya no rige porque hubo un decreto posteriormente que rige con carácter general para todas las permutas y que establece que es de octubre del 2021 si no recuerdo mal que establece que en las permutas el valor de los bienes que se intercambia lo establecen las partes en el contrato porque antes bueno había que presentar una evaluación y la podía cuestionar etcétera este decreto fue publicitado como un decreto que favorecía la compra-venta entre comillas nuevamente de inmuebles por cripto pero en realidad el decreto no hace referencia a activos virtuales ni nada por el estilo simplemente establece un criterio de evaluación de intercambios de bienes en especie entonces aplica a cualquier tipo de permuta inclusive esta ¿por qué decimos que es permuta? porque en realidad el concepto de compra-venta es cuando se intercambia un bien por dinero no vamos a entrar en la discusión de si viví con eso o no dinero desde el punto de vista sociológico lo cierto es que no cumple las características de moneda de curso legal o moneda en sí actual para la sociedad actual con esas remarcas porque todo puede cambiar entonces en ese sentido no cumple técnicamente el concepto de compra-venta sin embargo si se pagan mayor proporción por dinero fiduciario y en menor proporción en otro bien que podría bien servir con otro activo virtual en ese caso igual la calificación es compra-venta y no permuta pero siempre donde sepa el intercambio sea por bienes en especie en mayor proporción y en menor proporción dinero o totalmente entre bienes en especie estamos ante una permuta y sabrías decirme cómo se declara un patrimonio cripto si por ejemplo alguien se hizo rico comprando bitcoin en años o en los primeros años tiene que pagar impuestos cómo lo declara cómo es eso bueno desde el punto de vista tributario no hay reglas concretas tampoco como el proyecto de ley que hoy en día está en el parlamento fue al poder legislativo desde el poder ejecutivo y el poder ejecutivo tiene iniciativa legislativa privativa en materia tributaria muchos pensamos que durante el trámite ese anteproyecto de ley se iba a complementar con normas tributarias que son las que más tienen incertidumbre pero lo cierto es que no entonces lo aconsejable ahí es si se quiere tener total certeza hacer una consulta tributaria con el criterio que uno quiere aplicar y ahí esa consulta tributaria va a tener una interpretación de lo que es el hecho generador de cada impuesto y la interpretación de si este nuevo activo ingresa o no y con eso una vez presentado la administración tributaria tiene 90 días para expedirse si no se expiden esos 90 días la persona tiene el derecho de aplicar el criterio que ella sostuvo sino otra cosa también que se puede hacer es hacer la interpretación entender si se está grabado o no y asumir el riesgo empezar la actividad económica y asumir el riesgo hay cosas que sí ya se pueden tener claras si yo tengo una actividad económica que consiste en comprar y vender bitcoin yo a eso le puedo dar un tratamiento como de cualquier otra actividad económica voy a tener costos de adquisición de la cripto y voy a tener ganancias de la diferencia de precio ahora bien hay otros impuestos que ofrecen mayores dificultades por ejemplo el IVA si yo le vendo dentro del territorio nacional y este tipo de bien se considera un bien más en teoría debería estar grabado por IVA pero el IVA tiene un hecho generador bastante específico donde lo que se graba es el aumento de valor y ahí se puede decir bueno pero en la circulación de cripto le estoy aumentando el valor en algo o es más bien no entra en ese hecho generador lo cual además se encuentra abonado por una excepción que hay para la compra venta de moneda etc se pueden hacer todo ese tipo de razonamientos otro impuesto que también ofrece dificultades es el patrimonio o sea tengo que declarar las variaciones de valor de esta cripto que yo tengo almacenada o simplemente lo voy a tener que declarar que la tengo y pagar cuando la venda lo razonable ha sido esto último en muchos países se ha hecho esa opción yo tengo que declarar que la tengo en mi patrimonio pero no estoy pagando por las variaciones de valor sino simplemente cuando la venda ahí voy a tener una variación entre el precio en que la compré y el precio en que la vendí y voy a tributar sobre eso sin embargo nosotros no tenemos reglas a esto se le asuma la dificultad de que a nivel contable tampoco hay estándares de los que realizan las normas contables de cómo registrar contablemente hasta bueno el momento que hice el seguimiento de los temas contables que fue hace en febrero de este año el único que tenía estos estándares era México contablemente pero a nivel general de normas internacionales no hay entonces hay distintos criterios o lo pongo en stock o lo pongo en intangibles o sea las distintas cuentas contables que disculpen no las manejo con solvencia totalmente pero en todo caso para llegar a un consenso acá no hay recetas lo que va a tener que hacer la persona es trabajar de la mano del contador y del asesor legal juntos para consensuar los criterios y luego va a tener que tomar la decisión de qué quiere hacer según los riesgos que quiera asumir a nivel tributario y ahí se espera alguna nueva regulación y si es así qué se puede esperar de ello bueno lo que está digamos en el banco central el año pasado y y este año el año pasado dijo que tenía como objetivo para el año pasado sacar la regulación de activos virtuales y este año también lo puso como objetivo de este año lo cierto es que el proyecto de ley que necesita el banco central para sacar esa regulación está con media sanción esto quiere decir que fue aprobado por una sola de las cámaras ahora está en la otra cámara esta cámara lo puede aprobar así tal cual y termina o puede hacer modificaciones y vuelve a la primera cámara para ver si las aprueba etc esto está así desde diciembre del año pasado con media sanción por otras experiencias por ejemplo teniendo en cuenta la regulación del cheque electrónico y el cheque digital una vez que salió la ley se demoró más o menos un año y pico en sacar una regulación y fue parcial en este caso se puede estimar un mismo plazo de un año entre que se aprueba el proyecto de ley y el banco central sacó la regulación o también puede suceder que el banco central ya tenga una regulación planificada para sacar de forma inmediata una vez que la ley lo autorice entonces en realidad hay una incertidumbre como ya estamos en junio parece poco probable que salga este año o si sale sale al último tirón en realidad yo como asesoro muchos emprendimientos lo que recomiendo es hacer los estudios y hacer los proyectos y sacarlos porque si uno va a esperar a que estén todas las condiciones para hacer lo que uno quiere hacer puede ser que no lo terminen haciendo más también lo que está pasando es que muchos países están sacando su regulación y eso puede hacer que sea un mayor incentivo ir a un lugar donde esté más claro la regulación lo que también pasa es que en la brevedad no recuerdo si el año que viene Uruguay va a ser evaluado por Gafit y dentro de la evaluación se va a tener en cuenta si dictó normas sobre este tema eso puede hacer que se acelere la regulación pero de todas formas siempre el Banco Central sigue un procedimiento estandarizado donde somete a opinión pública la regulación que va a sacar recoge información y luego saca la regulación eso permite por lo menos el sector privado opine además el Banco Central ha sido muy abierto desde la creación del observatorio y la oficina de innovación donde mantiene un diálogo constante con el Banco Central con el sector privado de todas formas hay un obstáculo que aunque haya regulación por ahora no sabemos cómo salvarlo que es el acceso a las cuentas bancarias hoy en día los bancos de Plaza Uruguay tienen como criterio general salvo excepciones que si se está haciendo algún operativo con cripto lo determinan como alto riesgo y deciden no trabajar con ese cliente en realidad esto no es lo que recomienda Gafit porque al excluir determinado sector de la población del sistema bancario lo que se hace es excluir un sector del control de prevención de lavados de activos también porque el sector financiero en teoría cumple una función relevante en ese control sin embargo ese ha sido el criterio que hay y todo esto viene favorecido por una ley que nosotros tenemos de 1919 que regulaba las cuentas corrientes bancarias en 1919 era perfectamente posible tener cualquier establecimiento comercial sin una cuenta bancaria donde cualquiera de las partes podían rescindir el contrato de cuenta bancaria sin expresión de causa y eso se ha transcripto en todas las condiciones generales de los contratos entonces tanto los bancos como las personas pueden decir no quiero trabajar contigo y cierro la cuenta dejo tus fondos a disposición tuyo etcétera eso es un poco retrogrado digamos con la regulación que hoy tenemos y la aspiración a la inclusión financiera donde debería haber alguna fundamentación de por qué cierran la cuenta de determinada persona o determinado sector de negocios ha pasado con el cannabis han fracasado empresas canábicas incluso medicinales no ya recreativas ni nada por el estilo porque no logran que les abran cuentas entonces no tienen donde cobrar las exportaciones de semillas etcétera entonces van a existir sectores en los cuales los bancos no quieren trabajar y que permanecen impedidos de tener esa cuenta bancaria en Chile por ejemplo pasó en 2018 si mal no recuerdo 2019 que se cerraron cuentas bancarias a exchange sin fundamento o sea no era que bueno había violaciones o lo que fuera la normativa y el banco central ordenó decir bueno porque fundamentos habían cerrado y como no tenían fundamentos ordenó reabrir las cuentas eso en Uruguay por el momento no es posible y hay sentencias de una condición administrativa no en cripto sino en otros rubros donde dicen que está bien que el banco central no puede obligar al sistema financiero a tener cuentas abiertas para determinadas industrias entonces eso es un algo es que porque pasó en Uruguay que algunos que el banco se dio cuenta que opera con criptos o que el dinero venía de cripto le cerraron la cuenta y punto eso claro no hay un lugar no hay por más que uno pudiera hacer un reclamo de usuarios de servicio financiero no puede la resolución o sea poder puede pero la resolución del banco central va a ser yo no puedo obligar al sistema financiero mantenerte cuentas abiertas ok bueno ¿cómo ves tú primero cuál es tu opinión sobre los CBDCs o monedas digitales de banco central y si hay alguna posibilidad que Uruguay quiere sacar alguna CBDC tuya primero cuál es tu opinión sobre los CBDCs y luego ¿hay alguna posibilidad que en Uruguay se propone esto y se pone en marcha adelante? bueno mi opinión primero o sea mi pronóstico es que es cómo va a operar el dinero en el futuro las CBDC se van a implementar en el futuro podrá ser en distintos momentos pero lo que siempre decimos con los ingenieros con los que yo trabajo o he trabajado por ejemplo Alejandro Narancio Gonzalo Baraya ellos siempre decían algo con lo cual yo estoy de acuerdo blockchain no sirve para todo en su momento se quería implementar todo con blockchain porque bueno la tecnología novedad como hoy es inteligencia artificial ¿no? pero blockchain no soluciona todo es más puede ser una solución muy ineficiente para un montón de problemas por lo cual se descartó en muchos casos de uso pero sí es la mejor solución para el 5% de los problemas y yo entiendo y creo que se corrobora con la información que parte de ese 5% de problemas es el pago porque blockchain es un sistema de información donde uno no necesita una cámara compensadora uno puede acceder al estado de situación del mundo y los saldos en tiempo real entonces me parece que Satoshi Nakamoto debe estar muy arrepentido de ese invento porque en realidad capaz que más allá de bueno del trasfondo ideológico que en su momento de su nacimiento tuvo y de los principales apoyos lo que ayuda a implementar justamente son estas monedas de los bancos centrales ¿qué pasa con eso? y eso es un buen tema para que la gente aproveche se interiorice más en qué es el dinero cómo funciona el sistema financiero qué es la emisión qué no es la emisión qué significa que otro tenga el control del saldo porque esto va a permitir a nivel global tener un control de los comportamientos de consumo el dinero programable ahí que es una máxima del mundo blockchain también la aprovecha estas monedas centrales entonces esa programación hay que ver cómo se hace hay gran preocupación por dos cosas uno la privacidad es decir por qué se tiene que saber todo mi comportamiento de consumo es decir una vez eliminado el efectivo se va a saber hasta cuánto se gastó en chicles es decir no sé pongo este ejemplo no lo he visto en ningún lado pero lo pongo por ejemplo vas al dentista tenés los dientes careados pero te gastaste todo en chicles entonces sos responsable entonces el dentista te va a salir más caro con una persona que se cuida los dientes no sé eso se habla de un punto de vista bastante distópico digamos en el sentido de hasta qué punto podría llegar el control del comportamiento de consumo de cada ser humano así como la programación es decir ya gastaste bastante plata entonces te congelo los fondos porque bueno quiero incentivar buenos comportamientos de consumo esto todo puede variar obviamente de jurisdicción a jurisdicción siempre solemos hacer como la comparación occidente china en todas las tecnologías esta no es la excepción donde bueno el ciudadano ha cedido un montón de controles y un montón de posibilidad de vigilancia a cambio de otros tipos de beneficios por ejemplo seguridad etcétera yo estoy videovigilada por todos lados pero sé que salgo a la calle y nadie me va a gustar entonces ahí muchos dicen que se necesita un nuevo contrato social de decir bueno en el sentido de cuánto estoy cediendo al estado y cuánto el estado me está controlando a cambio de qué me da esto también se contrapone a algunas ideas liberales donde se proponga un estado minimalista que intervenga lo menos posible en la vida de las personas pero en contrapartida se está proponiendo este tipo de herramientas donde el estado tiene más control sobre las personas y además capaz que ni siquiera nuestro propio estado otro estado no solo el control que poder porque ya si todo va a estar emitido por banco central y toda la emisión va a ser de ellos y digitalmente pueden cerrar a abrir las cuentas cuando le dé la gana y a base de su criterio ese es el problema que no y además también también el tema de la publicidad el incentivo de consumo justo ahora está el término el miedo a la libertad de Eric Trump que habla de una autoridad más peligrosa que una autoridad tangible que es la autoridad anónima es decir bueno todas esas ideas sociales que nos pueden llevar por la educación por las redes sociales por los medios de comunicación etcétera donde nosotros creemos que somos libres al tomar determinadas decisiones pero en realidad estamos cumpliendo tal cual las pautas de esta autoridad anónima que nos gobierna entonces si si está tan estudiado el consumo la publicidad puede estar dirigida a determinado consumo etcétera etcétera esto desde el punto de vista más distópico ¿no? que es lo que se marca en esto de la CBS lo cierto es que desde el punto de vista de redes de pago puede ser muy eficiente yo cuando empecé a estudiar Bitcoin dije que difícil Bitcoin pero fui a cuatro horas en la facultad de ingeniería y entendí la lógica de funcionamiento sin embargo traté de estudiar cómo funciona Swift y las redes de redes de redes entre entidades financieras y es mucho más complejo y oscuro en el sentido de que no hay tanta información como para poder entender cómo es ese funcionamiento entonces esto como toda herramienta trae sus aplicaciones positivas y sus aplicaciones negativas lo mismo pasa con esto de la inteligencia artificial o sea todo el mundo habla de no sesgos no sesgos que la regulación tiene que no sesgos pero eso depende de cada estado pueden haber sesgos queridos por ejemplo en China el partido comunista dijo que bueno que toda inteligencia artificial que se haga en China o que se vaya a usar en China tiene que respetar los principios del partido entonces puede también haber un discurso de no sesgos pero estarse incluyendo algunos sesgos de los cuales nosotros desconocemos y que parece ser que todo el mundo va a tener que usar inteligencia artificial para hacer todo en la vida pero si no va a quedarse afuera de todo y vamos a estar incluyendo esos sesgos de los cuales nosotros no somos conscientes bueno lo mismo con esto es decir vamos a tener nuestros principales activos las cosas por las que trabajamos que cada vez más parece que cuesta más ganarlas porque la tecnología viene con la promesa que nos va a dar más tiempo libre pero irrisoriamente cada vez necesitamos más tiempo de trabajo para poder vivir también es decir hasta hasta qué momento me pueden programar ese dinero llegará cierto momento y me digan este mes gastaste tanto en en ocio gastarlo en educación parece distópico pero bueno hay que ver cómo esto se trata y cómo como población nos vamos armando también en el sentido de los usuarios de la tecnología necesitamos estar más unidos y faltan asociaciones que vinculen el usuario el usuario de la tecnología está muy solo entonces es más difícil promover por ejemplo acciones colectivas que mediante la justicia modifiquen este tipo de tecnologías para que la tecnología no nos termine impactando tanto o incluso nos indemnicen cuando el daño ya esté hecho porque a veces los cambios de comportamiento se van haciendo paulatinamente como ha pasado por ejemplo con las redes sociales hace cuánto que usamos redes sociales y recién se están haciendo demandas sobre el cambio de comportamiento y las enfermedades mentales que experimentan los adolescentes entonces necesitamos capaz que más asociaciones de consumidores de usuarios de usuarios de los CBDC o de las cripto para poder defender también nuestros ámbitos de desarrollo personal individual y no estar totalmente capaz que favorecitados por la sociedad pero bueno estamos en un proceso de cambio creo que nadie duda que la sociedad está cambiando nuestro comportamiento está cambiando y hay que ver para dónde va bueno y cómo ves la aceptación en Uruguay respecto a Bitcoin en criptomonedas porque en Argentina por ejemplo aquí está día a día pero Uruguay siempre estaba como un poco para atrás por la poca inflación que tenía hasta ahora pero supongo que en Uruguay también puedes ver tú un poco más de la aceptación claro el tema lo que sucede es que cada territorio cada población cada sociedad tiene su propia idiosincrasia y Uruguay tiene la particularidad de que por ejemplo sacando Bitcoin nuestra bolsa de valores acá no es una cosa tan activa o sea hay pocas sociedades que cotizan en bolsa no está la costa o sea la gente busca invertir en este tipo de instrumentos cuando ya tiene un patrimonio considerable o sea primero se compra un inmueble para arrendar después capaz que emprende un negocio o lo que sea entonces no tenemos la la educación o la preparación digamos para capaz que la adopción de esto eso acompañado de que nuestro sistema de pagos funciona bastante bien hay mucha confianza en el sistema financiero sin perjuicio de que nuestra última crisis bancaria fue en 2021 en 2001 perdón pero desde ahí ya nadie por ejemplo uno uno no se cuestiona no andar con efectivo confía en que el banco tenga su dinero etcétera y eso es una realidad muy distinta a la que puede vivir Argentina Venezuela o mismo de la noche a la mañana la que vivió Ucrania que Ucrania era uno de los últimos países en uso de cripto y cuando estalló la guerra no sé si estaba en segundo o tercer puesto porque la necesidad lo llevó al uso ahora bien que esa idiosincrasia general tenga esa limitación no quiere decir que las personas que conocen la tecnología la estudiaron no sé qué la quieran usar para reserva de valor o para distintos tipos de negocios o incluso implementar algunos negocios tradicionales sobre esa tecnología y en ese sentido nosotros somos bastante liberales o sea la gente puede hacer lo que quiera con las herramientas que tenga lo que sí el futuro de ese negocio el futuro de la implementación va a depender de cómo la persona se autorregule ante esta falta de regulación que hicimos al principio pero entonces en adopción masiva así dirían capaz que no tenemos el perfil o el carácter social digamos que sea el ámbito ideal para la adopción pero por un montón de circunstancias sociales y psicológicas de los individuos en general que no necesitan adoptarlo pero para los que quieren adoptarlos no hay ningún problema y obviamente desde el punto de vista jurídico tampoco bueno última pregunta que tengo a ti Sandra se lo pregunto siempre todos a Bitcoiners que siempre entrevisto y a que te considero Bitcoiners te la tengo que decir que representa Bitcoin para ti personalmente bueno para mi personalmente represento una oportunidad de aprender cosas que yo venía relegando o que minimizaba o sea gracias a Bitcoin que entré por lo nerd descubrí lo ignorante que era sobre el dinero sobre el sistema financiero y empecé a interiorizarme y empecé a descubrir un mundo que me pareció sumamente interesante y del cual está mal que seamos tan ignorantes eso para mí además bueno también ha representado una oportunidad de trabajo por además ser una abogada de las primeros que anduvimos ahí en la vuelta eso también me ayudó a mí profesionalmente identificar una oportunidad de negocio y explotarla en algo que sigo trabajando hasta ahora lo que me gustó y lo que espero que sea siempre mi futuro como profesional estar identificando esas cosas y que me permitan estar vigente pensando y no totalmente automatizado y por otra parte para mí a nivel general representa una gran oportunidad en el sentido de que si bien siempre la realidad social y de los estados y esto desde lo poco que sé de historia o de las lecturas siempre se ha construido en un tire y afloje entre sectores nunca por más que siempre haya habido una clase dominante o una idea dominante o una ideología dominante siempre apareció la contrapartida y de eso se armó un equilibrio que bueno que permanecerá más o menos en el tiempo pero siempre ha aparecido un contrapeso y hoy que estamos todos ingrietados y polarizados está bueno saber eso que de las polarizaciones siempre aparecieron consensos que armaron un equilibrio que no terminaron siendo ni un extremo ni el otro entonces en un futuro donde nos presentamos tan subsumidos Bitcoin representa una oportunidad para aquellas sociedades que quieran buscar una alternativa y ser un contrapeso a lo que se le presente desde el punto de vista financiero entonces pueden haber sociedad y en eso a veces la globalización como que nos hace un prejuicio de que todas las sociedades van al mismo tiempo evolucionando de la misma forma pero lo cierto es que vamos distintos y pueden haber sociedades que reaccionen de una forma y sociedades que reaccionen de otra entonces yo creo que aquellas sociedades que quieran tener un contrapeso a lo que se le está presentando por lo menos desde el punto de vista financiero van a tener Bitcoin como alternativa eso será para bien será para mal serán cosas buenas no sé ni idea especulando pero así como aparecieron otras ideas que fueron la base fundamental de los desarrollos sociales esas ideas ahora también tienen un complemento financiero digamos lo que los Bitcoiners siempre se dice de ser tu propio banco tienen esa alternativa digamos de posicionarse en la contrapunta para ver es decir estoy en otra posición de negociar si yo no tengo ninguna tipo de es como la persona que quiere cambiar de trabajo o sea yo puedo ir a negociar con mi empleador si tengo alternativas si no tengo alternativas no puedo negociar en este caso yo creo que Bitcoin da un poder de negociación social como alternativa al sistema financiero que eso no tiene por qué ser visto negativo o sea siempre han surgido ideas contrarias a las predominantes y bueno después la historia las juzga como buenas o malas según quien haya ganado pero lo importante creo que es tener esas alternativas tanto ideológicas de conocimiento como en este caso que algo que no existía hasta el momento que no había una alternativa financiera excelente bueno muchísimas gracias Sandra espero que hayamos aclarado algo por lo menos con esta charla y bueno y que recorten los divaves porque capaz que son demasiado especulativos pero bueno son las cosas que pienso bueno una vez más muchas gracias y espero verte pronto por ahí nos vemos un gusto y muchas gracias por invitarme y y Gracias por ver el video.